Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Bueno, ignorando esa intro que salió un poco mal, entre comillas Voy a reaccionar al episodio número 3 de Agatha All Along Esta semana ya será el episodio 4 Vamos a ver cuando lo reacciono Ya estoy teniendo los horarios bien perdidos No estoy siguiendo una fecha horario específica Y perdonen por eso, eso es problema ya mío Pero, aquí estamos, vamos a reaccionar Y esperemos que sí podamos reaccionar a toda la serie Aquí tenemos episodio número 3 de Agatha All Along 37 minutos, menos que el anterior Pero bueno, sin nada más que decir, vamos a ir directo A ver el episodio En 3, 2, 1 A ver, señora Hay historias, rumores No, no rumores Esto, o sea O sea, yo he intentado no spoilearme Y no me he spoileado de este episodio Pero he oído O sea, no tengo como confirmar Porque no he visto nada así Pero, si es lo que creo Solo digo, espero que no le puse nada malo A la señorita, a la señora Me está cayendo muy bien ¿Me es que? No, 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 no No, 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 no Gracias. Sí, dinos. Gracias. Lo es. O sea, yo antes creía que Joe Locke estaba confirmado como Wiccan, pero parece que era solo una teoría de internet. Y tú. Eso es mentir 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 Claro Ah, una casita Eso es mentir Sí, no hay mucha aventura Vamos Que foto podemos elegir para la miniatura de este video Voy a traer Me lo paso buscando, a ver A ver, que freno sería cool Voy a poner de miniatura ¡Pah! 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 Perdón por ello. Perdón por ello. Perdón por ello. Perdón por ello. Y lo que queríamos de WandaVision nos lo hicieron ahora. No, no hay para qué. Ok. De que ya no puedo tomar plum. Y ella con la copa vacía. ¡Listo! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Algo va a pasar. Y ahí sentaba como... Ok. 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 Gracias. 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 Creo que sí. Gracias. 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 Por favor. Gracias. Pues yo lo hago. No. Gracias. ¿Y por qué? ¡Oh! Espérate, espérate. ¿Quién es el hijo de ella? Pero tiene sentido porque en los cómics Wiccan es obra de nefisto. ¿Qué? 'd ops. ¿Oede. Eh. estrares. Eh-eh. Bien. Hay que saber a quién. Bien. 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 Gracias. Ok. Gracias. Nunca sigas a lo extraño. Ley número tres de las películas de terror. Y nunca vayas a la oscuridad. Número dos de las películas de terror. No. No. Me está poniendo rarito esto. What? Y... El tipo de? No se me dio. No se me dio. No se me dio. No se me dio. Muy original Agua No, no ahogamos 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 Ok No ahogamos No ahogamos No ahogamos No ahogamos No hay No morirán No le faltan como Oh, como 7 episodios para que terminen No la hagamos, ¡ay! No la hagamos Alguien, ayúdalo, por favor Póngale un vendaje o algo Póngale un vendaje o algo Póngale un vendaje del hombre Póngale un vendaje o algo Póngale un vendaje o algo Era obvio Oye, la cámara está poniéndome para arriba Oye, me estoy poniendo para abajo Con la estela Esta no fue con este y la no Espérate Interesante A la señora Oye, Sharon, como sea No ¿Qué es esta música? ¿Qué es esta música? ¿Qué es esta música? Bueno Final Episodio 3 Agatha All Along Pues no sé qué decir Ay, se murió la señora Nada Era mi personaje favorita de la serie Bueno Bueno, no, pero me calla bien Bueno Estuvo Interesante Intensito Al final Pero Interesante Eh, estuvo Algo raro Esto de Las Ilusiones Que se hacía O como Eso, ajá Se veía raro Pero No, lo que más me sorprendió Fue que mencionaron A mi fisto O sea Literal Lo que queríamos ver Originalmente En WandaVision Nos lo dieron acá No, solamente falta que Salga Que salga Evan Peters Interprete a Quicksilver Ahora sí, ¿no? Pero Pues No tengo más palabras Que decir El episodio estuvo Interesante No Supongo que se haya muerto La señora Hart Sharon Lo que sea Como sea Que se llamaba Que se yo Sharon Hart Iron Hart Que se yo Pero Bueno Eh Esto fue mi reacción Al episodio Dos De Agatha All Along Espero que les haya gustado Compártanos Que van a hacer Le dame la campanita De mis explicaciones Como si ya saben Todo está Pía bajito Uff Este episodio estuvo Bueno Ya esta semana Sale el cuarto episodio Claro que lo van a tener En el canal No sé cuándo Pero lo van a tener En el canal Sí o sí Se me dejó Se me dejó Un poco en duda La canción Al final Del episodio Pero pues Tan cool Tan cool Pero bueno pues Eh Bye Peñor También A Un Un opening A Pri Morra Un Un